Bueno, nosotros como Acusación Pública solicitamos la prórroga efectivamente de la prisión domiciliaria por entender que se ha robustecido, se ha fortalecido la presunción que teníamos respecto de la participación de Weisham en el hecho y además porque, bueno, pronosticamos que nos va a llevar cierto tiempo las pericias que quedan pendientes antes de requerir la remisión de causas a juicio. De acuerdo a lo que él habría comentado a sus familiares, según me decían, él nunca vio a un bebé. ¿Hay otros elementos, otras pruebas? ¿Usted habló con la señora Yegro, la madre de este bebé, en el Hospital San Martín? ¿Pudo tener un cruce de palabras con ella? Bueno, primero hay que decir que el imputado Weisham no ha hecho uso de su derecho de declarar aún en el proceso. Así que nosotros su hipótesis del caso no la conocemos formalmente, más allá de lo que él haya podido decir algunos testigos que hemos entrevistado. Y la realidad es que uno de los principales motivos que nos ha llevado a solicitar esta prórroga es lo que surge del testimonio que recabamos ayer, o mejor dicho, de declaración que recabamos ayer en el Hospital San Martín a la joven Yegro, una declaración informativa, que bueno, el tenor de esa declaración es una de las principales causas que nos ha llevado a solicitar esta prórroga. ¿Cómo se encuentra Florencia Yegro hoy? Y por lo que yo me pude enterar el día de ayer, ella está mucho mejor de salud, al punto de que pudo declarar por escrito, pero pudo hacerlo. Y está claro que está mucho mejor que en el momento de su ingreso al hospital. ¿Por qué por escrito? Por la dificultad que tiene para hablar producto del tratamiento médico que ha recibido. Esa es la realidad. No obstante lo cual, en nuestra hipótesis primaria de investigación, entendemos que ella pudo haber tenido alguna participación, pero bueno, por eso todavía estamos tratando de reconstruir ese escenario que lo dificultoso tiene que ver con que se sucedió en un ámbito íntimo, en el que en principio había solamente dos personas. Gracias por ver el video.